que tal vez fue el mejor presidente fujimorista que hemos tenido, ¿no es cierto? Si uno toma el modelo de Fujimori, tal vez fue el más eficiente gobernante del fujimorismo. Y al fujimorismo me refiero a la herencia de la política económica y social, de la visión del Perú que nos dejó Fujimori. En el Perú, yo creo que tenemos un serio problema por el tema este terrible de la polarización, ¿no? De la confrontación que el problema es que al final ni siquiera es una confrontación de ideologías. Es una confrontación que, digamos, al final de la cadena lo que hay es apetitos. O sea, terminamos arrastrados por gente que lo que quiere es llegar al poder para comerse la torta porque así es como conciben el presupuesto de la República. y nos enfrentan y nos poradizan de una manera brutal. Lo que ha pasado, por ejemplo, y pese al tiempo transcurrido con el fenómeno de Alberto Fujimori, es significativo. Fíjense ustedes cómo ha sido posible que los más, digamos, no sé qué expresión usar, vociferantes antifujimoristas llegaron al gobierno con su discurso antifujimorista y lo que hicieron es gobernar más o menos como lo hubiera hecho Fujimori si hubiera seguido en el gobierno. Toledo, Ollantumala, Alan García, que tal vez fue el mejor presidente fujimorista que hemos tenido, ¿no es cierto? Si uno toma el modelo de Fujimori, tal vez fue el más eficiente gobernante del fujimorismo. Y al fujimorismo me refiero a la herencia de la política económica y social de la visión del Perú que nos dejó Fujimori con su gobierno. Entonces, que eso del discurso antifujimorista era palabreo. Lo que querían era llegar al gobierno para comerse ellos la torta. Nada más y nada menos que eso. Y yo creo que los peruanos tenemos que aprender a tomar distancia y a no dejarnos arrastrar por estas pasiones. Por ejemplo, en relación al caso Fujimori, después del tiempo transcurrido, yo no sé por qué es tan difícil para alguna gente entender lo que este fenómeno significó. Es decir, era una señal más, el solo hecho de que Fujimori llegara al gobierno era una señal más de la catástrofe de la clase política en el Perú, de la miseria de los partidos políticos. ¿A quién le ganó las elecciones? Alberto Fujimori. A Mario Vargas Llosa, que había fundado el Movimiento Libertad contra los partidos políticos, como una rebelión de un sector de la sociedad que estaba harta de los partidos y que quería crear algo nuevo que no se pareciera a los partidos políticos. Y solo al señor Mario Vargas Llosa se le ocurre la peregrina idea de aliarse con lo que era la negación del Movimiento Libertad, que era Acción Popular y el PPC. Y por eso pierde las elecciones. Pero tanto Fujimori como Vargas Llosa eran al final la expresión de lo mismo, del hartazgo con los partidos. Y si retrocedemos, Ricardo Belmond gana las elecciones en Lima y se la gana al Fredemo, que era esta alianza horrible que había hecho Vargas Llosa con el Movimiento Libertad y Acción Popular y el PPC, siendo un hombre independiente con un discurso contra los partidos. Y veníamos de décadas atrás donde se instaura una dictadura militar que por qué surge por el incumplimiento de las promesas de los políticos de Belaúnde, voy a hacer la reforma agraria, no hizo ninguna. Voy a arreglar el tema del petróleo, el escándalo de que nos están burlando con la explotación del petróleo de Talara y la cosa es al final hasta oscura con la pérdida de la bendita página 11, que ni se las cuento porque ya no estamos para eso a estas alturas. Pero lo que ha asignado todo este periodo de la historia del Perú es la profunda crisis de representación política. No tenemos partidos políticos que merezcan el nombre, ni el respeto ni la fidelidad de la sociedad. Y esto se expresó una vez más en las elecciones del año 2021.